We wanna work down for three Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el libro Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el libro Listo está como un monstruo, como un monstruo, como un barrio Va bailando pa' bien, pa' bien, pa' bien, pa' bien, pa' bien No dao ese suelo, no se ha doble el calor, no puedes darle un sucio Tu vas cuenta como monstruo, como pa' bien, pa' bien, pa' bien, pa' bien, pa' bien, pa' bien Los labores del sol, el ociado y el calor, no puedes darle un sucio Lista llegando ya a un barrio, solo la temperatura, yo te vi bailando lindo Me rica por la esquina, con mi de paleros y nación Todos llegan por el ritmo, por el ritmo Listo está como un monstruo, como pa' bien, 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 pa' bien ¡Gracias!